Madre mía, pilla, pilla, mod Vaipiros Dos Vaipiros, vaipiros A ver, pilla, pilla, mod A ver, Wiki, hay que tener cuidado con esto, eh Eh, no sé de qué van las Fargan Con el avión este Que dicen que es peligroso Entrao Vaifargan Hasta luego Fargan Que hasta luego, chaval, si me camuflo Aquí entre los lulos como Pedro por su casa Espérate que me tire a mi, tú, espérate que me tire a mi, eh Uy Uy No, 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 no Eh, Fergan Bueno, bueno, espérate que también vienen turulos No voy para allá, no puedo pasar, tú Ah Fergan, estoy aquí Te tiro turulos con la, con el puño Fergan Oye, y no vas a poder cogerme Vaipiros Ah No lo sabes Vaipiros Ah ¿Qué hace? Ah ¿Has caído? ¿Acabas de caer? Si, si Fargan, y hasta luego Hasta luego Dilo tú Uy Uy, que eso es contraproducente Porque en realidad te los tiras a ti mismo Vaipiros Vaipiros A ver Fargan, dale, no vale correr Vale Se cae tú Me he caído, tío Me he caído, tío No me lo puedo creer Tío, me he tirado sobre el chaval Vale, me he tirado 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 Vale, me he querido estirar, eh A ver, te quería atrolar un poquito Si, alguien es espacito, Fargan, va Alguien, si es o no te tiro Que despacito, oye Eh, yo voy bien corbado, Fargan, voy bien corbado Esto lo paso yo como, con la gorra Como piros Como piros por su casa Mira como ando A ver como ando A ver como ando ¡Talgo final! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uf! ¡No! ¡Quieto! ¡Talgo final! ¡No! ¡Que asqueroso eres! ¡Que asqueroso eres! Lo estaba ya pasando todo, tío Lo estaba pasando todo Lo estaba pasando todo Vas a flipar ahora, Wiki El nuevo GTA se va a llamar creo que GTA Piros 6 ¡Vaipinos! ¡Vaipinos! ¡Ja! 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 Vamos a ver como se muere Fargan, chicos Ahí tenemos a Fargan salvaje A ver como esta que... Yo soy el... El C-130 a tu Fargan no muere Compañero Vuelas hijo A ver Fargan, deja de tirarme tus lulos Te siguen tirando Te siguen cayendo, Wikis Mira donde estoy ¡Vaipinos! ¡Vaipinos! ¡Eh! ¡Vaipinos! ¡Eh! ¡Ah! Este habrá caído Hola, Wikis Eh, a ver A ver Juan, cuidadito Esto es un pilla-pilla mod Me ha pillado pero no me ha pillado ¡Eh! ¡Que joder! Casi te llevas un tiro, tu A ver Fargan, aquí te vas a caer A ver, vaipinos ¡Eh! ¡Eh! ¡Aaah! Pero bueno, tu... ¡Adiós, Wikis! No puede ser, que te hayas quedado ahí con eso ¡Ah! ¡Me tiré! ¡Me ha tirado! ¡Gilipollas! ¡Me ha tirado! ¡Me estaba subiendo y me ha tirado, tío! Y a mí me ha empujado y me ha tirado, tío ¡Era todo el vaipiros! ¿Tú sabes quién estaba en la última cena con Jesucristo? Vaipiros Pero yo creo que fue el beso de vaipiros El beso de vaipiros Y le dio un beso antes de traicionarle, ¿no? Era ¡Piros! ¡Piros! A ver, aquí, deja de tirarme cosas, eh Te lo he tirado luego Sí, te lo he tirado Bueno, no te lo voy a tirar Te voy a tirar otra cosita, que es muy gracioso ¿Qué vas a tirar? A ver Una cosita vaipiros Lo que tú no sabes es que yo te puedo tirar esto, wiki ¡Hostia! Te voy a tirar fragan, hijo Que hostia me he pegado Traga fragan, eh Adiós ¿Qué eso no era? ¡Me cago en la puta! ¡Adiós, wiki! Este sí Este sí vaipiros Este no me hace nada, wiki, a mí Bueno, a ver No me hace nada dependiendo de... De como me de, ¿sabes? Has quedado un poco ahí vaipiros, eh, bro Sí, me he quedado vaipiros, totalmente Farron, no hagas la mierda hasta quedarte abajo, ¿vale? ¡Aaah! ¿Qué hace? Y se habrá caído Pues no, no me he caído ¡Me pisas tú! ¡Aaah! ¡Despacito, wiki! Que yo esto lo paso rápido Que yo soy un profesional de las ruedas ¡Ah! ¡Vas corriendo! ¡Vas corriendo! Y yo no me atrevo ¿Sabes quién se atreve a pasar esto corriendo? ¿Quién? ¡Vayipiros! ¡Ja! ¡Wiki! ¿Qué haces? Nada, dime otra estuñita ¿Otra estuñita? Otra estuñita ¿Cómo corre el guarro? ¡Eh! ¡Que te toca! ¡Eh! 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 ¡Vale, vale! ¡Ya paro! Espera, tú primero ¡Que no se quita esto, tú! Estoy en modo... Estoy en modo... Desafiador, tú Que no... No me... Tira Que confieses en mí, voy yo primero Vale ¿Qué hace? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡No! 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 La boca ¿Sabe quién fue el que detonó la bomba de Hiroshima? ¿Quién? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Vipiros? ¿AH! Hijo de puta Lo fargan Y mentiras son normal Pero si me han dicho que son A ver wey que no pasa nada Me esta pisando tio Creo que he muerto yo tambien Que asco que me das Vaipiros Tu sabes quien es el que trae los regalos en navidad ¿Papa Noel? No, Vaipiros A ver wey que esto me lo paso con la gorra Ay dios mio Si quieres tirame el este me da igual A ver a esto me lo fargan Que dices esto me lo paso yo como quiero Esto te va a quedar en la cabeza Si pues va a ser que no Te has fiao pero no te lo iba a tirar Te lo iba a tirar y estas muerto Eh wey que si me lo llegas a tirar No hubiera pasado nada No se cuantas veces tengo que decirtelo Que a mi esto no me da No Siempre viene para mi Da igual donde me pongas Increible No la da Pues a ver si te da ese Hombre pues no Te entorpece un poco no o no Tampoco mucho Hijo de puta mira que rápido que va Fargan Oiii Te espero wiki Que asco me das Fargan Es que eres Es que eres Es que eres lo peor del mundo tío Eres repugnante sabes Es que es que es increible tu Vaipiro A ver wiki tu sabes quien Canta la canción de ganga style Como? Quien es el que canta la canción de ganga style Quien es el que canta la canción de ganga style no se Eh vaipiros No Bueno vaipiros escribió la letra Luego la baila ganga style Ja Baila ganga style La baila ganga style Cuidado wiki que te va a abrir un autobus No 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 me preocupa eso No Como viene a por mi eh Sabes quienes fueron las dos primeras personas que estuvieron en la tierra Ehhh El homo sapien No Vaipiros y Eva El homo sapien El homo sapien Espérate tu que estos trulos me estan tocando los homo Eh voy a ganar la partida Vaipiro Bueno a lo mejor la ganas y todo porque estoy a punto de caerme eh ¿Serio? Nah esto no me da Jejeje no me da Fargan eso Si pero el otro Y el otro No tampoco Demasiado pronto Fargan Demasiado rápido Vale Ah Wiki que haces No te estabas quedando ahi No Que me he caido Fargan Wiki que no mientas Wiki quitate de ahi Que no Que yo me se A ver que pasa Fargan Que yo me se un truco tio Para que no me tires ¿Has visto? Que te ha parecido Meterte una hostia no eh Eso es Esperate contra el borde Fala Tu 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 Fala despacito Vamos a intentar llegar mas lejos Fargan por favor Fargan 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 No Wiki que casi me tiras Vaipiro Vaipiro Espera que estoy en modo pelea tu Que haces en modo pelea Wiki tio Que no se Que al final llegas tu antes que yo tu Ah Vaipiro No No Si si Vale pero tenemos que llegar hasta el final eh Si Vamos a intentar llegar al final del día Fargan A ver que hay Pues si no no lo vemos Fargan Que te caes Estoy andando en el borde Tu de lo imposible Si Ten cuidado Fargan Que esto lo creo Vaipiro Fargan Fargan Ya vale Fargan Ya vale De aqui solo puede salir un obibu Wiki Eh 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 Ah Ah Me he caido yo Me he caido en el daquilo Me he caido en el daquilo Pero he ganado Me lo ha dado como victoria porque no me he matado tu ¿En serio? Si Que rata tio Me lo ha dado como victoria porque no he llegado a morir cuando han muerto tu Que rata A ver Sabes quien es el que subió antes peleas épicas Eh Wiki No Vaipiro no no, no, no subas no hola hola vamos a tomar ventaja Vamos a tomar ventaja Cabrón, ¿cómo toma ventaja? ¡No! ¡Wiki, ¿qué haces? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué ha pasado, tú? ¡No! ¡No me lo creo, Wiki! ¿Qué cojones has hecho? Me ha tirado un trulo de piros Me ha tirado un trulo de piros Ay, chécate que yo me he teletransportado al monte, tú Al monte Chili Al monte Chili Pepper, tú